¡Suscríbete! Y vamos a hacer un poco de orden, chicos, en el equipo, ¿vale? Vamos a cambiar a Kai Sheet Porque no es un personaje esencial, digamos, cuando se une al grupo, ¿no? De hecho, bueno, hay otros personajes más útiles como Jufie, Barret, Zifa, en fin De hecho, este personaje es el que menos uso le daba yo cuando lo conseguía Pero bueno Vale, ya está Barret Poniéndose loco, tío, anda ¡Un individuo! ¡Un infiltrado! Venga, que sí Bla, 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 bla Venga, vamos Venga, no te cierres, tío Eres un cerrado de mente, joder Es verdad, fue un segundo Ni Jufie, ni Red Bueno, Tifa no sé si estaba También, estaban en el encuentro este que tuvimos en el... En Goldsauzer, la batalla de arena Donde nos arrastraron Ya no recuerdo, creo que sí, estaban, pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Un abuelo, un viejo ¡No, no! ¡No! 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 Otra catástrofe, tío Joder No hay ninguna ciudad que no salga ardiendo, tío Venga ya Eh, Barret Tranquilo, tío Están todos esperando Volvamos a la ciudad Ole, Barret Como esquiva balas Joder Qué crack Hostia, no tiene arte para estirar balas es... Es Dean, Odine Hostia Hace puñetas, tío Vale, por eso Ahora Barret nos explica cómo funcionan sus brazos porque, bueno, solamente utiliza el brazo izquierdo Entonces me tiré el brazo artificial y me hice injertar este arma Muy bien, aquí lo deja un poco claro Vamos a dejar a Barret de lado porque parece que no entran razones, tío Me ibas a salvar el planeta Me ibas a salvar el planeta Venga, Barret Es... Es importante, chicos, quitar con Kaisit, si no habéis modificado todavía su lista de materias La materia a manipular, vale No sé si de hecho está puesta Creo que sí Si la tiene puesta con pares más Bueno, pues todas Fuera, venga Quitarla y ponerla con un personaje que no sea él, vale Que no sea Kaisit, evidentemente, si no lo tenéis en el equipo Ponérsela, por ejemplo, a Barret Vamos a ver Vale, crecimiento doble Venga, pues la ponemos Vamos a ver Bueno Metemos esta Venga Tijera atómica Muy bien Vamos a ver Más adelante cambiamos el arma Por la de crecimiento doble Bueno Vamos a meter la habilidad enemiga, por ejemplo, aquí Vale Vamos a meter Elemento básico Relámpago Aquí todos Con recuperar Y en este que nos queda libre Manipular Muy bien Vale Vale, así de momento está bien Van que se matan los personajes con estas materias Muy bien Pues A la carga, chicos Y vamos Si queréis cambiar el grupo No sé si se puede cambiar Creo que sí Hablando con Kaisit, por ejemplo Sí Bueno, con cualquiera de ellos Se puede cambiar, vale Si queréis Bueno, quitar accesorios Quitar materias Pues los cambias Aunque las materias se pueden quitar directamente desde el menú Sin Bueno, sin entrar en esta opción Del relevo, vale Así que Lo único quizás Los accesorios Que eso ya no se puede quitar en esta En esta sección del menú, vale Sin estar en el menú del relevo Bueno Pues Sigamos Vamos a ver Por aquí abajo ¿Tú qué me cuentas? ¿Quieres entrar en la carrera de Chocobo? No me interesa por ahora Pero gracias Gordin Flon A ver ¿Esto qué es? ¿Me metemos dónde? Ah, parece que aquí se puede dormir Aparte de dormir Aquí se pueden coger muchas cosas ¿No? Esto tiene extraño de mierda Tío Aquí cogemos la rabia Dios mío Vale Descansaditos y recuperados Muy bien A tope Muy bien Pues Eres nuevo Entonces voy a presentar Tus respetos al señor Coates Pero para esto Hace falta tener a Barrett En el equipo chicos Si no el diálogo Creo que cambia ¿Vale? No es igual Pero dado que Barrett Bueno, se une automáticamente Al grupo Sin poder cambiarlo Pues esto Vais a verlo si o si ¿Vale? Ese es el vertedero De basuras de Gold Souther Y esto hace malezas Aluviales La única forma De subir de aquí Es ganar la carrera De Chocobo Pero no es tan fácil Como pensáis Vosotros Los novatos ¿Me llama novato? Se la ha marvado No subestimes a Claude Anda Bueno ¿Qué tenemos? Las caras estas Están raras Vale A por ellas Una a tres Al grupo Joder Otra vez Vaya Nos curan Que amables Vale Nivel 20 Bueno A ver Por aquí abajo Hay una caseta Que la he visto Que se puede entrar Hola Hola ¿Esto que es? Un bar Aquí en medio Al desierto Tío Justo para reponer fuerzas Se mete al desierto Para echarle un trago ¿Pero con quien hablamos? ¿Un novato? Entonces tienes que comprar algo Entonces tienes que comprar algo Ah También es Es tienda Joder Completito Bueno Quien dice completito Dice falta de Material No tienes nada Tío Vaya mierda De negocio Que te han montado Joder Pero bueno Por lo menos Tienes algo para comprar En mitad del desierto Eso ya es un detalle En fin Sigamos Por aquí nada Me quedan poco Más matojos Más plantas Más mierda Nada Los combates ¿Qué nos sale? ¿Qué tenemos aquí? Un ladrón Un bandido Vale A ver Nos quitan algo Ahora Antes de que escape Vamos a matarlo Que si no el cabrón Se queda con el objeto Con el elixir En este caso Pero Si lo matamos Lo recuperamos Muy bien Vale A ver Pues Vamos por arriba ya Que estamos aquí Malgastando el tiempo Chicos A ver Esto que nos cuenta Este ascensor Te llevará hasta arriba Pero tienes que ser elegido Como corredor de chocobo Primero Joder Que de cosas Tío Bueno A ver Vamos a ver Por donde era Era por aquí Por la izquierda ¿Este qué le pasa? Da un golpe de calor Parece A ver Más bandidos Autodestrucción Hostia Amigo Ya decía yo Estos tipos No solamente curan También causan daño Que cabrones A gran escala Además Hostias Vamos Vamos Que nos quitan Las pertenencias Chicos Venga Vamos Close Lo Vale, a ver, por aquí ¿Qué tenemos? Carra letal, vale Pues a manipularlo, chicos De esos tipos aprenden una habilidad nueva Que es láser, si no me equivoco Vamos a ver ¿Quién tiene manipular? Por cierto Barre Vale, encima también usan magia de matra Muy bien El otro, aplanadora Vale Vamos a matar A estos dos y dejamos al que está manipulado Vivo Vale, está con barrera Qué capullo eres, tío Vale, a ver Láser, vamos a hacerlo A Iris Para cambiar la habilidad Muy bien Vale Vale, muerto A por el otro Vamos a ver Vamos a prender láser también con Barre ¿Por quién era quien tenía la otra? Sí, es Barre, sí Vamos a ver Pues venga Vale Pues ya tenemos más variedad De ataques, chicos No solamente con uno Sino con dos Personajes Muy bien Vale Vale, ahora acordaros la importancia de estos combates donde se aprenden habilidades Si escapáis del combate A pesar de que, bueno, las habilidades se aprendan Pues vais a ver que luego aquí no aparecen, digamos, aprendidas, chicos Tienes que ganar el combate Sí o sí Ya lo expliqué Pero, bueno, pues Lo recalco, chicos Que es importante, ¿vale? Por si, bueno, os coméis la cabeza pensando por qué es esto Pues escapáis No escapéis y ya está Bueno A ver Un momento Hemos aprendido Láser Disminuye la mitad de la vida Al enemigo Vale Y hemos aprendido también magia de matra con las dos Con la otra materia Muy bien Vale, le falta aprender con esta Con la que está puesta a Aries Lanzallamas y Y beta Con la que tiene Barret Bueno, ya la aprenderemos Un momento Sigamos Vale, por aquí es Un momento Pero antes Aquí se produce un combate Contra un jefe, ¿vale? Bastante sencillo Pero solamente con Barret Con lo cual esto ya, pues Bueno, puede ser una Una pequeña complicación, ¿no? Para Barret Así que vamos a A tratar de meterle Alguna materia importante Por ejemplo Manipular fuera Vamos a Meter en su lugar Rayo 2 Está puesta, vale ¿Qué más? Láser magia de matra No, vamos a meterle Bueno, así como está Vale Venga Vamos a meterle Un tranquilizante Para que quede Aumentada un poco La defensa A ver ¿Quién tiene puesta La materia Larga fila? Ah, a Eris Nada A Barret Vale Bueno, espera Barret atrás Muy bien La letra ¿Fuiste? La ruedera ¿Fuiste? Ah, a Eris Noor ¡정을 ¿Fuiste? Alt time ¿Fuiste? 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 сх ¿你的 함 Guard S ¡Pfff! Y Davena Barret parece Se ha vuelto loco tío Ha petao Uy, uy, uy Este tiene mala pinta, Barrett O le para los pies O este tío va a hacer aquí un caos Vamos, Barrett Vamos, Barrett Bueno Habla con Stura, chicos A ver, vamos a utilizar Rayo 2 todo el rato Mucho cuidado, que a veces el tipo este causa Dos ataques seguidos Pero no tiene mucha vida, ¿vale? Así que, bueno, no debería ser un gran Un gran problema superar a este combate Si ponéis a Barrett detrás, con tristeza Este combate lo ganaréis De lo más fácil De aquí, ¿quién viene? No hay No hay No hay No hay No hay Vale, sin PM Pues atacar, venga A ver lo que duras Yo tenía que estar al caer Vamos, venga, ya está, creo Ah, no No se rinde el tío Hostia puta Ah, sí, vale, ya está Venga, hace puñetas Jala Así te como la tierra Muy bien Nada complicado, como veis Un poco de paciencia Un poco de curación de vez en cuando Para que no ponga aquí nuestro colega Y compi Barret Y listo Venga, que sí Bla, 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 bla Vamos, tío Vale Vale, que me da Medallón Anda, Marlene tiene cuatro años Ya es mayor de edad Hostia puta A ver, que hace Se tira, no se tira Se tira, se tira Vale Venga Nadie te hace una falta Tin Bueno A ver, ¿quieres algo? Pues sí Ya he hablado con el Con Tin Con Tin, le he vencido Así que, venga Déjame subir Como te dije Tienes que tener El permiso del jefe Luego, ganar la carrera De Chocobo Tin, tienes un motivo Si no puedo hablar Está muerto, básicamente De modo que a cambio Tengo esto Sí, y un Me importa la mirada Lo que pienses Quiero subir Vamos Vale Mataste a Tin, eh Sí Tienes que haberlo hecho O nunca te dirás eso O sea, que Tin está muerto Quizás ahora El lugar se acampará un poquito A Tin no le importaba Quién era nadie ¿Y tú qué diablos sabes? Vamos Barret Vamos Juegale A Lupenchero Vamos Vamos tío Déjanos subir Si no Barret Vamos Te hace pedazos Con sus propias manos Vale Entonces no va Claude solamente De modo que Buena suerte Claude La vas a necesitar Allá arriba Lo has decidido Lo que necesitas ahora Es un manager Escríbete Y toma un Chocobo ¿Quién habla? ¿Están cotillando? ¿Ester? ¿Qué un coño eres? ¿Seré vuestro manager? Oh, justo a tiempo Gracias Bueno, no tengo nada en contra Pero Esta es Esther Puede que parezca un poco extraña Pero no hay un manager Mejor que en las carreras Una grosería Vaya Qué tipo más rara Vale Vale, por fin Joder Bueno Ahora Así comienza la carrera De verdad, chicos En el capítulo anterior Hicimos una carrera Que era solamente para Digamos De apuesta ¿No? No corrimos directamente Con un propio Chocobo Manejándolo nosotros Pero ahora sí ¿Vale? Ahora es cuando ya Esto pues Da Un poco Dolor de cabeza Estos Estos Chocobos A ver Vamos a dar Hacer que no esté Una lección de Chocobos Venga, a ver Lo primero Utiliza el botón Select Para elegir Entre auto o manual En otras palabras Si tú vas a controlar El Chocobo Lo vas a dejar correr Por sí mismo Es bastante difícil Hacer que los Chocobos Corran de forma La que tú quieras Si no le gusta el Chocobo No te escuchará Bueno Eso ya lo veremos Vale Un sal botón Cuadrado Para acelerar Y el botón X Para reducir la velocidad Bueno Eso ahora lo veremos Todo eso es la En la práctica Bueno Que sí Bla 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 Déjame correr ya Vamos A ver ¿Qué veo en mis ojos? Una materia Roja De invocación No sé si la veis A la derecha ¿Eres nuevo? No Soy el antinista Uno de los mejores Yukes De Chocobo Me alegro de conocerte Claude Venga Que sí Vamos Lo tengo todo el día Venga Hasta otra Vamos Vale No me truques al Chocobo No me lo truques Que si no Muy bien Materia Ramu A ver Esta materia Supuestamente es materia Ramu Vale Versión Versión traducida Si no me equivoco Es versión Vamos Versión Perdón No sé lo que digo Digamos Materia Ramu Vale De elemento rayo Solo que la versión original Pues la han traducido así Ramu Pero es Más o menos igual Elemento rayo Vale Así que ahora A ver si podemos equiparla Sobre un personaje A ver Venga Quiero mi carrera Quiero correr Y salir de aquí De una vez No puedo A ver Tan difícil es Participar en la carrera Vamos a ver Gracias por esperar Te escribo la siguiente carrera Muy bien Este es un chocobo Que he preparado yo misma No pierdes fácilmente Gracias Así me gusta Un chocobo competente ¿Sabes como montar en uno? Pues si Ya se como montar en chocobo Pero gracias Bueno A ver Comienzan las carreras De verdad Chicos De chocobo La primera de todas Bueno Vamos a elegir Si pulsamos select una vez Vamos a elegir El modo manual Bueno Si pulsamos el círculo Vemos que el chocobo Don't sprint Que lo deja atrás Vale Pero hay que controlar Bueno La barra de la izquierda Que veis Es la resistencia Del chocobo Vale Y vamos Cuando llega abajo Pues El chocobo se cansa Y corre más lento Pero Si mantenemos pulsados Los botones L1 y R1 Pues La resistencia se carga Vale Y si mantenemos El botón Vamos Si pulsamos El botón cuadrado Varias veces Aumentamos Como veis También La velocidad Del chocobo Vale Pero eso también Implica que la barra De resistencia Se baje antes Pero bueno Si mantenemos El botón L1 más R1 Pues esto no implica Que la barra Se baje del todo Chicos Si corréis Con círculos Si pagáis aquí El sprint Pues sí Pero Lo suyo sería Bueno Una recomendación Para ganar Fácilmente Las carreras Pues Más o menos Llegar hasta el final Casi Sin pegar Ningún acelerón Y luego ya Pues Pues pegarlo Vale Si veis que la barra De resistencia Como es el caso Está a punto de agotarse Pues Bajáis un poco La velocidad Del chocobo Pulsando X Varias veces Hasta que se recargue La resistencia A ver Vamos Cloud Vamos 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 Que nos ganan Vamos Vamos Chocobito Espabila Que nos ganan Vamos 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 Venga ya Tío Joder La puta final Tío Nos han ganado Mierda Joder Me has perdido Por todo el morro Bueno Se puede repetir Si me deja repetir Puedo probar Que En la primera vez Siempre se pierde Pero en la segunda ya no Pero en fin No hay forma Bueno Como si Espérate Si Me parece que si La carrera esta Hay que ganarla Si perdéis Bueno Pues tenéis más posibilidad No me acordaba Sinceramente No me acordaba De esto La carrera Pues hay que repetirla Todas las veces Si perdéis Hasta que la ganéis Bueno Pues a ver ahora Vamos A ver a ese manager Que salga Venga Que si Venga Allá vamos Os adelanto por la derecha Vamos Vamos Os adelanto Por la derecha Vamos A ver ahora si Aguantamos bien Hasta el final Yuhu Yuhu Venga vamos Ya ganamos Yuhu 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 Eso esta hecho ya Vamos Le sacamos un ventrecho A todos Venga vamos Venga lo tienes Cloud Acelerón final Y ganamos Muy bien Muy bien Vale a ver Felicidades Ya le libre Muy bien Una carta Si ganamos A ver Y esto que es Que carta es esto Muchachos Si estas leyendo esto Esta carta Es que has ganado Y además es una victoria Totalmente merecida Este me ha hablado De Dine Ahora que has salido Victorioso Había prometido Una Amnistia No se que coño es eso Supongo que será otra Otra rata De la traducción Otro fallo Total para ti Y tus amigos Así que todos Seréis libres Y además A modo de disculpa Te he preparado Un pequeño regalo Para que lo vices En tu viaje Un regalo Un regalo Una stripper Anda la carta Continúa A ver He encontrado Recientemente Con Sephiroth Hostia Debe tener Un montón De fans Entre los chicos De tu edad Vale La pista principal Es esto Sephiroth Está Al sur del río Hacia Gongaga O Gongaga No se como se pronuncia Exactamente esa palabra Siempre Me ha quedado Aquí un poco en dudas Pero bueno Hasta ahí tenemos que ir Chicos Muy bien Vale Vamos a cambiar Bueno no cambiar No Como está Venga Entonces Hemos recibido El buggy Si no me equivoco Un coche Motorizado Que nos permite Atravesar ríos Si Y más cosas Bueno Vale También puedes entrar En la costa del sol Y Junon Con un buggy Subiéndote en el transbordador Muy bien Pues gracias a esto Chicos Ahora tenemos Antes de continuar Con la historia Vale Tenemos tareas Pendientes Tenemos 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 que conseguir El objeto Clave Mitrilo Del anciano durmiente Vale Esto ya lo veremos En el siguiente capítulo Porque quiero hacerlo Vale Para más que nada Sacar el último límite De Ares Que es Gran evangelio Vale Aunque no se puede sacar Pero se puede hacer Una de las dos partes Que se necesitan Para sacar este Este límite Chicos La primera parte Se puede hacer ya Que es sacar este objeto Mitrilo Vale Luego pues Bueno Conseguiremos Espérate Quizá la conseguimos ahora Antes de acabar el capítulo Vamos a ver Vamos a guardar Eso sí Porque esto es una Una forma un poco Un poco peligrosa Vamos a meternos dentro del Del desierto este Con el coche Para Hacer que aparezca Un enemigo Vale Para aprender Una habilidad enemiga más Que es aqualung Vamos a guardar Aquí arriba Venga A ver Vamos a ver Vamos a utilizar Una carpa Si tenemos Que sí Vale Muy bien Vamos a meter tristeza Con los tres Muy bien Y los tres atrás Chicos Vale A ver Materias Manipular La primera Y fundamental Para manipular A este enemigo Y hacer que Bueno Esa habilidad Pues se use Directamente Sobre los otros Vale Bueno Dejarlos atrás Porque esa habilidad Bueno Es como beta Como la habilidad beta Vale Solo que Bueno De elemento agua Causa Bastante daño Pero si estáis atrás Con tristeza Pues quizás Lo aguantéis bien Vale Bueno Tener equipadas Dos materias Habilidad enemiga Con un personaje Y otro Con otro diferente Chicos No equipáis las dos Vale Aunque Bueno En este caso Si funcionaría Porque ninguna De esta habilidad Está prendida Con las dos materias Vale Bueno Da igual Se la ponemos a Iris Venga Y tenemos esta invocación Ramu Que es de elemento rayo No lo dice Otra Otro error De las materias De la traducción No dice exacta Ah si vale Si lo pone ahí Rayo Coño Joder No lo he visto Perdonad Elemento rayo Vale Bueno Pues a ver Estamos allá Esta es Muy bien A manipularla Vale ¿Dónde está que manipular? Anda No está puesta Hostia puta Tío Joder Vaya fail Se le he puesto Vamos a ver Igual la he quitado Y sin darme cuenta Que va a ser que sí Porque no está puesta A ver Con a Iris Vale Perdonad Un pequeño fallo Ahora sí Venga Encima ahora no sale Joder Cs Se le y De la me ha engañado otra vez la madre que os parió me vais a matar a Eris, cabrones antes de lo debido venga, fuera, vale hostia, pues nos dan bastante experiencia interesante estos tipos, matarlos bueno a ver si sale ya la puta arpía de mierda espera, más rápido, a ver, cura venga joder venga, vale por fin ha salido, muy bien ya está manipulada pues venga a Kualung espera que no me he fío vamos a curar al grupo entero que igual nos complica ese ataque vale vale venga, ahora sí uff hostia puta me quita vale pues se la aplicamos venga primero con ella misma y ahora con Barret y con Claude nos curamos otra vez vale muerta muy bien bueno he de decir que bueno la materia ha hecho como chicos nos ha mostrado ahora en la serie tras este pequeño corte que he hecho pues ha subido un nivel vale tiene nivel 2 ahora en este pequeño corte pues he matado a más tipos voladores estos y la materia pues ha subido el nivel vale aquí veis así que ya tenemos por fin esta habilidad aprendida chicos como veis es bastante fuerte también vale igual que beta pero de elemento agua vale así que bueno pues vamos a guardar por segunda vez y aquí finaliza el capítulo chicos espero que os haya gustado próximamente más vídeos al canal haremos más cosas opcionales como conseguir mi trilo último límite de aéreos aunque no se puede todavía sacar pero en fin todo eso y más en los siguientes capítulos bueno un saludo para todos chicos gracias como siempre a los que me seguís y hasta la próxima